Me enamoro de ti, ya no hay salida, a mí intentes huir, estás perdido Me enamoro de ti, porque debo amarte, porque escucho tu voz por todas partes Es un instinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras mía Me enamoro de ti, en cada momento me enamoro de ti, casi lo siento Me enamoro de ti, estás en mi mente, me enamoro de ti, completamente Es un instinto, un deseo, casi una manía, tú serás, quieras o no quieras mía Soy un hombre, como tantos, que te escribe y que te cima, soy un hombre, que te pide compañía Me enamoro de ti, mi mejor amigo, porque aprendo a volar, siempre contigo Me enamoro de ti, como de verano, porque quemas mi piel, mano con mano No sabes cuánto te amo mi amor, no lo sé